Autoridades de Bulgaria informaron que exigirán a partir del viernes una prueba PCR negativa a todas aquellas personas que entren al país. En un comunicado, el gobierno señaló que dichas pruebas tendrán que realizarse en un plazo de 72 horas antes de la entrada al suelo búlgaro. No obstante, la tripulación de barcos y aviones, así como los camioneros, quedarán exentos de esta medida. La medida estará vigente hasta, al menos hasta finales de abril. Las autoridades de Finlandia restringieron la entrada al país hasta finales de febrero como parte de las medidas para hacer frente a la pandemia del coronavirus. La llegada por motivos laborales estarán permitidas únicamente para trabajadores esenciales y solo habrá excepciones para aquellas personas que desempeñan labores vinculadas al transporte, servicios sanitarios y de rescate, así como diplomáticos y periodistas. El gobierno de Noruega ha endurecido las normas de entrada al territorio con el objetivo de limitar la propagación de la mutación de la nueva cepa de COVID-19 hallada en el Reino Unido, que aparentemente se transmite con más facilidad.